Pues empezamos oficialmente ya la temporada de bochornos, o sea de los calores y ni parece que yo, miren, traigo camisa manga larga, no tengo vergüenza. Esto amerita que no hagamos más recetas con caldos, cosas que tengamos que pasar a la estufa y que tengamos que calentar y demás. Oigan y al rato les salgo con la... Ay si la siguiente semana hacemos la receta del pozola, pero no. Bueno, espero. Pero, hace dos días una amiga me invitó a su cumpleaños, cada quien llevó algo, yo llevé el espagueti que les hice hace poquito, el que es verde como un intento de pesto, pero que realmente no es pesto. Mi amiga, la festejada, preparó un ceviche a base de zanahoria y la verdad es que a todo mundo le gustó. Muy, muy rico la verdad, yo nunca me lo hubiera imaginado, la verdad yo no lo había probado. Yo los ceviches que he hecho, ya sea de lenteja o el ceviche de coliflor o el de, ¿cómo se llama? Garbanzo, siempre les pongo zanahoria, pero nunca ha sido el ingrediente principal, es como un complemento, como lo es el jitomate, el cilantro y demás. No le pedí la receta porque luego pasa que se las pides y si uno la publica en su famosísimo canal, luego la gente dice, es que era secreta, era de mi abuelita, ¿por qué hiciste eso? Me traicionaste. Y lo que voy a hacer es prepararlo, tal cual preparo yo los otros que les había comentado. Miren, esta es la cantidad de ingredientes con la que yo voy a preparar el ceviche. Ustedes ya decidirán qué cantidad quieren usar de cada uno, si les gusta mucho el jitomate, pues agregan más. Empiezo por decirles que el ingrediente principal, bueno, como ya lo saben, son las zanahorias, yo aquí voy a usar cinco, estas van a ir ralladas. Vamos a poner el jugo de tres limones, un aguacate, dos jitomates, un chile verde o chile serrano, no sé cómo lo conozcan ustedes. Tengo media cebolla por acá, un puñonón de cilantro y aquí tengo catsup. Además, además, les comento que si ustedes quieren pueden agregar orégano para darle un toquecito final. Esto no es muy necesario, pero yo sí lo voy a usar porque me gustan los sabores un poquito más fuertes que estén más elaborados. 20 horas después y gracias a la magia de YouTube, aquí estamos ya con todo bien picadito y ralladito. La zanahoria, pues mi rallador tiene el hoyo muy pequeñito, entonces quedó como muy muy fina. Lo primero que vamos a hacer es integrar esto, agregamos la catsup, exprimimos los tres limones, nuevamente vamos a integrar. Y yo hago aquí que me falta mucha catsup, la que había puesto acá, nada que ver. Entonces agregó más. Sal al gusto. El toquecito de orégano. El aguacate. Y ahora una integrada suave. La tostada que vieron como estaba preparando, no es la que tengo acá. A esa no sé qué le pasó, como que desapareció de repente. Pues nada más para que se les antoje. Les voy a dar otra probada. Está picocó en el chile. ¡Ah! ¡Uh! Pues está bien buena. Yo les recomiendo que la hagan y que no le digan a nadie que no lleva pescado, camarón o lo que sea. Simplemente, cúbranselas con el aguacate y díganles, ¡órale! ¡Échatela! No se van a dar cuenta que está hecha a base de vegetales. Nadie se va a enterar. Yo se los puedo asegurar. Es rápido de preparar. Es fácil. Es muy barato y bien rico. Entonces, con unas buenas tostadas, yo creo que esta receta va a ser un éxito. ¡Ay! Me tocó otro pedazo de chile bien picoso en la última mordida. Esta receta... ¿Por qué me pasa esto a mí? Yo debería como de repente ponerle un sello en las recetas que digo, estas son garantías. La verdad es que todas las recetas que yo les hago es porque me gustan mucho y por eso es que se las comparto. Pero esta de verdad que va a ser una garantía para chicos y grandes, a todos en su familia les va a gustar. O si ustedes son gente que está pues sola, ¿verdad? como yo, pues les va a gustar mucho nomás a ustedes. O sea, nadie se la tiene que compartir. Pues muchas gracias nuevamente y nos vemos la siguiente semana. Adiós. Adiós.